El retrato que tu me mandaste Te acuerdas que estaba pequeño, pequeño Pero yo lo mandé a amplificar Ahora está grande, no más yo lo tengo En un cuarto bonito, bonito Y con un candado está tu retrato La llave no más yo la tengo Te miro y te beso, pero a cada rato Tu retrato me tiene encantado Y todas las noches me quedo contigo No me canso jamás de mirarte Te beso y te abrazo Y así es como vivo En el cuarto que está tu retrato Hay flores de todas y ahí todas tengo Necesitas de muchos colores Para verte bien, porque te estás riendo Tu retrato me tiene encantado Y todas las noches me quedo contigo No me canso jamás de mirarte Te beso y te abrazo Y así es como vivo ¡No me canso jamás de mirarte! ¡No me canso jamás de mirarte! Y así es como vivo ¡No me canso jamás de mirarte! ¡No me canso jamás de mirarte! ¡Gracias!